No es el bloqueo, es el socialismo del siglo XXI. Una vez en el poder, los hermanos Castro y Elche Guevara, aparte de traicionar, encarcelan y desaparecen a sus compañeros de armas. Se alinearon a la tiranía de Moscú y sus constantes agresiones contra las libertades de Occidente, por Hugo Marcelo Valderrama para Pan Ampor. Es innegable que Cuba ocupa un lugar importante en la historia reciente de Hispanoamérica. Por desgracia, no se trata de grandes aportes a la economía, el progreso, la democracia o la ciencia, sino a su rol como trampolín geoestratégico para la exportación del crimen transnacional, ya que los Castro convirtieron a la mayor de las Antillas en una cueva de ladrones y refugio de narcotraficantes. En su libro Cómo llegó la noche, Hubert Matos, uno de los históricos comandantes de la Sierra Maestra, relata que durante la campaña guerrillera, Fidel Castro permitió que un guajiro de nombre Clemente Pérez comercialice marihuana entre las propias tropas rebeldes. Además, en el trabajo se encuentran testimonios de los abusos de Raúl contra las familias productoras de arroz y malanga. Nunca se comportaron como soldados de honor, sino como simples rupianes, pandilleros y matones. Una vez en el poder, los hermanos Castro y Elche Guevara, aparte de traicionar, encarcelar y desaparecer a sus compañeros de armas, se alinearon en la tiranía de Moscú y sus constantes agresiones contra las libertades de Occidente. ¿Y por qué razón Nikita Khrushchev ha apoyado en las iniciativas del tirano caribeño? Para ese entonces, el poderío militar de Estados Unidos era muy superior al de la Unión Soviética. Por ejemplo, Washington contaba con 45 misiles intercontinentales y la Unión Soviética con 4. En suma, Estados Unidos podía, desde su ubicación, bombardear a Moscú. En cambio, la Unión Soviética no. Ergo, necesitaba un país limítrofe para tal propósito. Cuba era ese socio estratégico. Pero mientras Fidel intentaba convertir a Cuba en una sucursal del Imperio Soviético, la economía cubana se derrumbaba de manera abrupta. De hecho, para 1963, la autora poderosa industria del azúcar había reducido su productividad en 23%, la más baja desde la década de los 30. En otros rubros, la cosa no fue diferente. Las colas para conseguir pan y otros alimentos empezaban a las 4 de la madrugada. ¿Qué hizo la dictadura ante el tamaño desastre? Lo sensato hubiera sido levantar las restricciones y dejar que funcione el sistema de precios como estaba antes. Pero eso era algo que mentes totalitarias como la de Ernesto Guevara y Fidel Castro no podían aceptar. El Che creó el sistema de trabajo voluntario. Básicamente, médicos, profesores, oficinistas y hasta amas de casa fueron obligados a trabajar horas extras en la producción de azúcar. Note la paradoja. La izquierda latinoamericana fue a protestar por los trabajadores que son explotados, por el capital. No obstante, no dice nada de la explotación y esclavitud a la que son sometidos millones de personas por parte de las dictaduras castrochavistas. Ahora que ya han pasado más de seis décadas de la captura de Cuba, las cosas solamente han empeorado. Veamos. En octubre de 2022, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reveló que el 64% de los habitantes de la isla se encuentra en crisis alimentaria. Consumen tan solo el 30% de las calorías diarias requeridas. También nos muestra, aunque más de la mitad de los hogares cubanos, el 51% tienen problemas incluso para comprar lo más esencial para sobrevivir, pero mejora un poco para quienes reciben remesas familiares. En servicios básicos, las cosas están igual de malas, pues el 72% de los hogares cubanos sufren cortes recurrentes. Incluso más de 10 horas de falta de suministro eléctrico. Solamente un 3% declara tener suministro continuo de electricidad. Al respecto, Jackson Ceres, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, explica lo siguiente. Para el 64% de los cubanos, la crisis alimentaria continúa siendo el principal problema que enfrentan en la isla, donde desde julio de 2021 existe una marcada tendencia de casos en los que las personas se privan de al menos un tiempo de comida. Desde julio de 2020 existe una marcada tendencia que muestra un incremento de casos en los que algún miembro de la familia dejó desayunar, almorzar o comer. En el último año, la duración de los cortes de luz aumentó y pasó de seis horas a un día entero. El gobierno nos deja sin energía eléctrica porque le interesa mantener el suministro a las zonas turísticas de La Habana y Batanzas. Para nosotros, los cubanos de calle, la llegada de turistas es una maldición, pues éstos alimentan con dólares a nuestros vérdugos. Los parejeristas del castrismo suelen atribuir las pésimas condiciones de vida de los cubanos al bloqueo comercial de Estados Unidos. Sin embargo, esto no pasa de ser una narrativa, puesto que la isla ha recibido inversiones salidas de una enorme cantidad de naciones, incluso de los propios Estados Unidos. Por ejemplo, desde 1988, las cadenas hoteleras españolas fueron pioneras en el desarrollo del turismo cubano. A estas le surgieron otras empresas e instituciones del sector financiero, la agroindustria y los servicios. Por otro lado, en el año 2015, en plena gestión del derechista Mariano Rajoy, el Ministerio de Economía de España anunció 40 millones de euros de financiación pública para proyectos de empresas españolas en Cuba. El acuerdo también incluía la condonación de 201.5 millones de euros. Otros movimientos empresariales son también relevantes en el sector de la franquicia, con diversas cadenas españolas interesadas en su desembarco en el mercado cubano. Con todos estos movimientos, incluso la compañía aérea Iberia, que había cancelado sus vuelos a La Habana en 2013, pero lo reinició en el verano de 2015. Con una frecuencia casi diaria, hablar de un bloqueo es absurdo. Lastimosamente, toda esa ayuda española, que se suma al dinero conseguido por la exportación de los médicos esclavos a países como Brasil, México y Bolivia, no ha servido para mejorar las condiciones de vida de los cubanos, sino para que la dictadura extienda sus garras delincuenciales a casi toda la región. Es muy triste que el periodista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner, uno de los restos más emblemáticos y conocidos de la oposición al régimen chavista, haya fallecido sin ver a su amada Cuba libre de las garras de la dictadura más larga de la región. En su honor, la batalla por la libertad debe continuar sin tregua. Pasa en su tumba. Mi admiración, Carlos Alberto.